Hola a todos, Iron Puma de vuelta con World of Tanks Aquí estamos en una batalla de confrontación contra unos Hellcat americanos y unos cuantos M Vamos con el KV-1S, también otra vez con el camuflaje Y nada más que decir Vámonos aquí al estrecho Y veremos lo que pasa, vamos a snipear un poco Yo creo que esta batalla ya la tenemos ganada, la verdad Porque es que la tenemos ganada Tenemos unos cuantos KV-1S, los Hellcats de uno o dos disparos están destruidos No creo que tengan muchas oportunidades Bueno Vamos a esperar un poco Buah, tengo poco alcance de visión Necesito más Alcance Este mapa es muy apto para Para batallas de confrontación No sé por qué, pero Siempre que juego en este mapa Juego batalla de confrontación Vale, fallado Fallado, fallado Me está yendo un poquitín Lagueado El juego Pero bueno Vale, muy lagueado Voy a por SM4 Sherman Ya lo tengo medio destruido Todo listo Vámonos ahora por esta zona que está Vale, está muy crítica esta zona De verdad Tengo un poquitín de miedo de pasar por ahí Pero Pero bueno Vamos a ir Y a ver que tal sale Vamos a ir primero por el M7 Vale, el M7 destruido Vale No ha sido buena idea Usar el auto puntar Esta va a ser la única batalla Que hagamos Hoy Y tanque destruido Vámonos a por los 3 Helcad restantes Vale, me parece que no Ahora sí A por los 3 Helcad restantes Y a por el M41 Que estaba a punto De reventarme El Helcad es un buen tanque Con un buen blendaje frontal Y un gran cañón Sí Pero Para el KV-1S No No es No es rival Directamente A por el M41 Que se ha quedado solito Pobrecito Jo Rapidito El TD-34-85 Yo al principio Tardé mucho Antes de empezar Esta rama de tanques Aunque Me lo decía una y otra vez Que Al final Nunca me Me cogía el tanque Los tanques estos O sea Que Sí No No me convencía mucho Porque El T-26 No T-46 T-26 Era muy Muy malo Sí El T-28 También era malísimo El T-28 Uff No sabéis lo que sufrí Con ese tanque Así que Tarde mucho Pero Aquí estamos Con el KV-1S Tripulación Al 91-92% Increíble Bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo